Buenos días. Mira, hago esto a una señora. Hay una señora ahí que me escribió diciendo que la gente tenía la costumbre de hacer directa. ¿Qué han cogido esa costumbre? Señora, yo no he cogido ninguna costumbre. Yo no tengo salida. Yo vivo en Cuba, aquí en Trinidad, en la Medialegua. Mire, señora. Mire, señora, a la distancia que yo vivo de la calle. Mire, señora. Y vivo solita. Vivo solita. La única opción que tengo es gritar por aquí, acusar y denunciar, porque siempre hay quien escuche. ¿Ok? Yo vivo en Cuba. Mireia Jiménez Calzada está en Cuba. En Cuba. Escúcheme bien. Ahora, para todos los cubanos, los que estamos aquí dentro, ya no nos fajemos más. Vámonos para la calle. Yo estoy enferma. Ya mi mano no la puedo cerrar. Las articulaciones. Esto me tiene. Las articulaciones cogía. Y así mismo me voy para la calle. Vamos a gritarle a Díaz Canel. Vete, hijo de puta. Nos estás matando. Ayer aquí estuvimos cinco horas y media sin corriente. Hoy, desde las seis de la mañana, nos tumbaron la corriente. Son las santas horas que esta cubana, enferma, no se puede comer un pedazo de malangues vivo. Váyanse, Raúl. Váyanse toditos para la gran puta de su madre. Dejen este pueblo vivir. Que estamos enfermos. Tenemos necesidades. No tengo agua. Aquí no hay agua. Es una masacre. Ya esto se pasó. De rojo para castaño oscuro y llegó a negro. Ya Cuba es luto completa. Estamos de luto. Unímonos. Vamos a unirnos. Todos. Que yo también voy la primera. Y que me maten. Mátenme, hijos de puta. Váyanse y déjennos a nosotros, los cubanos. Déjennos. Que nos vamos a arreglar como podamos. Nosotros somos un pueblo unido. Nosotros somos un pueblo trabajador. Yo ahora estoy jodida, pero me pondré bien. Me pondré bien. Y con mi mano derecha trabajaré. Y lo haré también. Déjennos. Váyanse. Váyanse. Nos tienen sin corriente. Sin agua. Hijos de puta. Comunismo. Abajo. Abajo la dictadura. Abajo todos los hijos de puta. Me cago en la madre de todo el que me hable de comunismo. Se van para la mierda. Esto es patria, vida y libertad, coño. ¡Libertad!